Hola, hoy quisiera hablar sobre la herencia. Si nos detenemos a pensar, vamos a descubrir de que muchas de las cosas que hoy disfrutamos las heredamos de gente que existió antes que nosotros. Este cuerpo que habitamos y disfrutamos no lo hicimos nosotros, lo hicieron nuestros padres. Durante un tiempo, ellos, o los adultos que cumplieron su papel, nos alimentaron, nos cambiaron los pañales, nos cuidaron cuando estábamos enfermos, es decir, realizaron todas las tareas de mantenimiento necesarias para sostener la vida. Las tareas de mantenimiento son fundamentales para sostener la vida. Pero para realizarlas, es necesario salir de la comodidad. Y esto hace que las tareas de mantenimiento no tengan buena prensa. Porque el salir de la comodidad va en contra de una idea engañosa, pero muy difundida, acerca del disfrute. Cuando practicamos Tai Chi, Chi Kung o cuando meditamos, estamos realizando tareas de mantenimiento del cuerpo-mente. Lo hacemos porque sabemos que estas tareas de mantenimiento ayudan a aumentar la cantidad y la calidad de nuestra vida. Por eso salimos de la comodidad, por eso salimos de la tibieza de la cama, y nos vamos al parque un día frío a practicar. Visto de esta manera, puede parecer que practicar implica sufrimiento y sacrificio constante, pero no es tan así. Los alumnos más antiguos experimentaron en carne propia los beneficios de la práctica y hoy la disfrutan. Y eso los ayuda a salir de la comodidad. Una alumna contó que muchas veces le cuesta salir de la casa para ir al parque a practicar, pero que entonces piensa en lo bien que se siente al terminar la clase, y eso la ayuda a superar la pereza. Las artes y disciplinas que practicamos no las inventamos nosotros, las heredamos de grandes maestros del pasado. Estas artes nos brindan grandes beneficios a nivel físico y mental, pero requieren mantenimiento. Es decir, debemos cultivarlas regularmente y de manera consciente, porque de lo contrario las perdemos, así como recibimos un cuerpo de nuestros padres, así como recibimos artes de nuestros maestros, también recibimos una patria de nuestros antepasados. Hoy, 25 de mayo, se recuerda la revolución que dio origen a todo un proceso de construcción del país. Miles de hombres y mujeres que vivieron antes que nosotros realizaron grandes tareas para construir esta patria que hoy habitamos. Para eso, todos ellos debieron salir de la comodidad. Algunos entregaron su tiempo, otros entregaron su energía, otros entregaron sus posesiones materiales, otros entregaron su vida, todos estaban más ocupados en dar que en recibir. Nosotros somos herederos de ese país que construyeron y deberíamos preguntarnos si estamos a su altura. Goethe, el gran poeta alemán, decía al respecto, Lo que habéis heredado de vuestros padres, volvedlo a ganar a pulso, o no será vuestro. Una vez, Pepe heredó varias gallinas. Cuando las tuvo en su casa, pensó, ¡Qué bueno! Ahora voy a tener huevos gratis. Pero Pepe no las alimentaba correctamente y muchas gallinas escaparon en busca de comida. Pepe tampoco cuidaba la integridad del gallinero y eso permitió que los lobos entren y se coman a las demás. En poco tiempo, Pepe se quedó sin gallinas y sin huevos. El país que recibimos de nuestros antepasados es como las gallinas de Pepe. Si solo pensamos en obtener beneficios y no realizamos las tareas de mantenimiento necesarias, van a venir los lobos. Las dificultades que estamos atravesando hoy son resultado de una idea errónea, pero muy divulgada. La idea de que el país está exclusivamente para brindarnos beneficio. La buena noticia es que nosotros tenemos el mismo equipo que tenían aquellos héroes del pasado. Tenemos una cabeza, dos brazos, dos piernas, igual que ellos. Tenemos una mente capaz de pensar, de recordar, de planificar. Capaz de sentir, capaz de amar, igual que ellos. Somos iguales a ellos. La única diferencia es que nosotros sacrificamos muchas aptitudes, muchas capacidades en el altar de la diosa comodidad. Estamos intoxicados de individualismo y egocentrismo, pero si queremos cambiar el rumbo, podemos encontrar inspiración en aquellos próceres del pasado. Podemos imitar su altruismo, su templanza y fuerza de voluntad. Somos capaces de hacerlo. Tenemos el mismo hardware que ellos. Solo falta cambiar el software. Nuestra práctica nos ayuda a desarrollar ese software basado en la generosidad, la disciplina ética, la templanza, la fuerza de voluntad, la concentración y la sabiduría. Cultivamos estas virtudes en el pequeño país que habitamos, que es nuestro cuerpo-mente, para luego poder desarrollar estas virtudes en el país grande que compartimos con nuestros hermanos. Muchas gracias por escuchar. Que tengas paz y alegría.